¡Ja, ja! ¡Ey, moñas! ¿Por qué hay una bolsa de basura aquí dentro? ¡Ostras, son óseas, wey! ¡Mira qué chula! Soy Jesus, la ayuda del proyecto Game Master. Y necesitamos de tu ayuda vía voluntaria o involuntariamente. Fórmula tendrás que elaborar para tu libertad recuperada. Tania, a la piscina. Sí, me hace mucho calor. Hace un calor, pero terrible, ¿eh? El portón. ¡He vuelto! ¿A qué? ¿Quién era, Tania? El hacker. ¿Qué hacker? No lo vi ni siquiera. Sí, tenía la careta. ¿Tenía la careta? Cuando vea esto, Marta, ya nos aburrió el otro día. Vamos para arriba, rápido, antes de que entre. A correr. Venga, rápido, vamos a buscar a Marta. ¡Marta! Marta. 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 Mira, mira lo que nos acaba de pasar. No, 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 no. Te lo juro, nos ha saltado. Pero Ana, esto es una broma. Marta, nos acaba de saltar justo ahora aquí. Yo ni lo vi. Tania es la que lo vio. O sea, que Tania tiene algo que ver en todo esto. No. ¿Qué trae? No, 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 no. Lo hemos leído, a ver. En la campa con las torres encontrarás el ingrediente que tendrás que liberar al dios. Busca el mensaje que el lugar te indicará. Ya empezamos, Marta. ¿Cómo que? En la campa con las torres. En la campa con las torres. En la campa con las torres. Hay que ser raro. En la campa con las torres. En la campa con las torres. En la campa con las torres. Yo no conozco ninguna campa con torres. Yo conozco solo la campa torres. Pero lo de Fijón, de... Hombre, no. 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 Pero no. Pero este, ¿de qué va? ¿Que se piense? ¿Que vamos a andar todo Asturias de Jarana? A ver. En la campa torres. En la campa torres. Pero en la campa con las torres es que no hay torres. Exactamente. ¿Será lo mismo? Es un poco moño. ¿Qué hacemos? Vamos. Venga, anda. Yo también nos acompaño. Pues vamos todos. Así estamos más acompañados. ¿Vale? Venga. Caminando. Voy a coger la mochila que nos dejó el Hacker. La Osas Wave. ¿Te acuerdas? Marta, ¿tú piensas que yo me acuerdo de todo lo de Hacker? Yo lo voy a coger por si acaso. A ver si tiene relación. Venga, vamos. Anda. Tania, en todo esto, ¿tú algo tienes que ver? No. ¿Cómo que no? Siempre estás tú en estos ajos, hija. Marta. Ay, Dios mío. ¡Qué día, eh! ¡Qué día, qué día, qué día, qué día! ¡Vamos, vamos! ¡Qué día, qué día, qué día, qué día! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Corre! ¡Corre por él, corre! ¡Corre por él, Marta! ¡David! ¡Que se ha metido como entre la maleza! ¿Qué dices? ¡Te lo juro! ¡Yo por ahí no me puedo meter! ¡Venga, vámonos para aquí, Juananda! ¡Corre, corre! ¡Venga, vámonos para aquí! Cinco, ahora ya no entraré, corre. ¡Corre! Simplemente se llama la Campa Torre. Yo lo de las torres es que el Moñas ha ido de madre. Aquí hay un poblado prehistórico, ¿lo sabes? ¿Un Castro? ¡Claro! Ya, vas a flipar. Venga, chicas. Oye, hace un fresquito buenísimo. Ya, el fresquito es que tengo que ir a trabajar. Venga. Nada. Venga, rápido. ¿Qué trae? Un caballo. Tania, móntate. Mira, móntate en el ciervo. Mira, está seco totalmente. Y tiene escaleritas para bajar, pero yo ahí no me meto. Tiene escaleritas, sí. Yo ahí he bajado. Yo ahí no me meto, ¿eh? Yo ahí no me meto. David, que he visto bichos. Yo tampoco he visto nada. Pues vamos a mirar por ahí, a ver, ¿vale? Vale. Venga, camina a ver. ¿Y esto qué es, Marta? Pues esto es lo que queda de una casita de la prehistoria. No sé de qué época era, si la edad del bronce o qué. Nos lo pondrá por aquí, a lo mejor. A ver si nos vamos a encontrar a Conan. Aquí no hay nada. Se puede contemplar y prende. Se le mete. Dice que estamos aquí. Eso es lo importante, que estamos aquí. Bueno, gracias a Dios, estamos en algún sitio, Marta. Sí, sí, sí. Eso que vimos, el pozo era un manantial de agua. Un pozo. Vale. Y esto es una casa que se componía de tres habitaciones. ¿Y qué tiene que ver esto todo con el moñas? Y yo qué sé, David, pero esto es muy interesante. Esperarme, ¿eh? Si tenemos prisa, David, acuérdate. Mira, dicen que esta casa se destruyó en el siglo III a causa de un inferio. ¿Qué dices? Sí. ¿El hacker en el siglo III a quemó una casa? Hombre, no va a ser el hacker. A lo mejor había hackers en aquella época. Vamos, vamos. Venga. A ver si encontramos algo. Mira otro pozo, Marta. ¿Ahí enfrente? ¿Dónde? Lo único que está vallado. Ah, vale, vale. ¿Puede ser que sea un pozo? Sí. Ay, Dios mío. Esto es lo que tú entiendes, ¿no? Son piedras. ¿Tú no estudiaste de esto? Piedras. Mira, mira, mira el pozo. ¿Este tiene agua? Sí, mira. Mira, ¿qué ajos baja, Marta? Ay, no, qué asco. Está lleno de moscas. Bajar allí, anda. Tania, tú que eres más pequeña, baja. Y además estoy en chanclas. Me muero del asco. No, 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 no. ¿Y si es ahí donde tenemos que ir? Pues vas tú. ¿Encima? Sí, sí. Mira, qué guardadano. Camine yo y no me meto. Decidiros, ¿qué hacemos? Espera, que voy a ver esta casita a ver si nos dice algo. Mira. ¿Qué trae? Solo la elegida, con J. ¿Con J? Con J. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Tiene faltas de exploración. A ver, ¿sólo? Solo la elegida, con J. ¿Podrá el ingrediente recuperar? ¿Te pone una casa para colorear? Es esto, ¿no? ¿Qué es eso? Esto es como esto. Eso es como esto. A ver. Aquella, David. Aquella, la del tejado de paja. ¡Ostras, es verdad! Venga, vamos. A ver, no vaya a ser que nos metamos porque no nos tenemos que meter. Y aquí vivían los antiguos habitantes de Gijón. Pues vaya vistas que tenían, ¿eh? Con el mar y... Sí. ¿Qué es eso? Hombre, está claro. Ya no me acuerdo yo de esta cabañita, Marta. Pues chila, ¿eh? A ver. Esto está lleno de niños. Ah, ya lo sé. Mira la casa esta, está muy raro. Lea otra vez la nota. Solo la elegida podrá el ingrediente recuperar. La elegida es Tania, sin duda. No, la elegida soy yo. Eso lo habían dicho... Eh, 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 eh. Cuando encontré aquella lata, ¿te acuerdas? Sí. ¿Con Jordi y con Bego? Sí, es verdad. Eres la elegida, me acuerdo de eso, es verdad. Eres elegida, si me llamaban. Total, ¿qué hago? Yo ahí no me atrevo a entrar. Mira cómo está todo eso, ¿eh? Es igual. Yo tengo que poder. Inténtalo. Yo te grabo desde aquí afuera. Cuidado, Marta. Cuidado. Se abre, se abre, David. ¿Se abrió? Sí. ¡Wow! Madre mía. Bueno. David. ¿Qué? Eso. ¿Qué? Hay un montón de paja, hay un montón de cosas, míralas. Esto. ¿Qué es eso? ¡Cuidado! Cuidado al cogerlo. A ver si te va a dar algo. ¿Qué es eso? ¿Será el ingrediente del que hablaban? Es un bote de plástico con agua, me parece, ¿o no? Bueno, agua. Es transparente, pero vete tú a saber. Yo aquí no puedo entrar. No me deja. Corre, sal de ahí, Marta. Corre. Corre, sal de ahí. Cierra eso, cierra eso, rápido. A ver, enseñanos eso. Qué raro encuentro. ¿Qué es eso? Esto. Es un líquido. Bueno. Esto lo dije, es que yo no sé qué poder... ¡Ah! Pero bueno, corre, corre. Dice que gracias el tío. Pero bueno. Pero bueno, Marta, ¿dónde está? ¿Te manda a venir hasta aquí solo para quitarte eso? Siempre igual. Solo para quitarte eso, te mando a venir hasta aquí. Pero bueno, esto es absurdo. Tengo que coger el ingrediente y luego me lo quita. Yo no lo entiendo. No me digas, chica. Yo sé lo que pasa. ¿El qué? Que ellos no pueden entrar en los sitios y Marta sí. ¿Cómo que no pueden entrar en los sitios, Tania? No lo entiendo. Entonces, ¿para qué hacen venir a Marta para entrar? O sea, hacen venir a Marta para entrar en los sitios encantados. Porque ellos no pueden. ¡Qué fuerte! ¿Y el ingrediente? Pues ahora qué. Pues ese ingrediente tiene que ser lo suficientemente importante para que me hagan venir a buscarlo y luego me lo roben. Por algo será. Pues ahora hay que recuperarlo. Es que si ellos se hacen con todos los ingredientes, puede pasar algo chungo. Sí, lo que pasa es que los ingredientes... Pero un moño, de verdad, ¿eh? No sé para qué son. Venga, vamos para casa, Marta. Vamos, vamos a pensar un plan para cazarlo. Hay que cazarlo antes de que se haga con todos los ingredientes. ¿Sabemos el número? Pues si lo ha dicho no me acuerdo, la verdad. Venga, vamos, vamos, Tania. Vaya cinta, de verdad. ¿Y la mochila para qué? La mochila para nada. Yo me he metido aquí las notitas y ya. ¿Te ha metido la Ocean's para nada? La verdad es que mucho me gusta esta Ocean Wave. Sí, ya te la dejaré. ¿Era mía? No. La deja los hackers para mí, ¿cómo que no? No ponía para David. Traía para David. No. Es mía. Que sepas que me voy a ir a Amazon y me voy a comprar una como esa. Bueno, pues vete y cómpratela. Hombre. O el cuarto inglés si quieres. O... 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 ?